Para hacer este rabito que le voy a poner a la kitty que está vestida de diablo, he utilizado lana roja, ganchillo de número 3 y tijeras. Voy a empezar con un aro deslizado pero en lugar de hacer el aro aquí en el comienzo de la lana dejaré una hebra un poco larga. Entonces hago el aro, engancho con una cadena y dentro del aro voy a tejer cuatro puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Ahora cierro el aro, engancho al primer punto que había tejido y cierro la vuelta con un punto deslizado. Bien, ahora hago una cadena para subir el primer punto y voy a ir tejiendo de la siguiente forma. Primero hago un punto solo, paso al siguiente y hago un aumento, eso quiere decir que voy a tejer dos en el mismo sitio. Paso al siguiente y hago uno. Y en el siguiente hago un aumento. Cierro la vuelta. Cuesta un poco al principio porque son muy pocos puntos. Cierro la vuelta con un punto deslizado. Bien, ahora me han quedado seis puntos. En la vuelta número 3 voy a tejer empezando con un punto. Ahora hago un aumento, otro aumento, un punto, un aumento, un aumento y otro aumento. Y cierro con un punto deslizado. En esta vuelta número tres me han quedado diez puntos. En la vuelta número tres me han quedado diez puntos. En la vuelta número cuatro voy a empezar haciendo dos puntos. Uno y dos. Ahora un aumento, otro aumento, tres puntos, un aumento, otro aumento, otro aumento y un punto. Y cierro con un punto deslizado. Ahora me han quedado catorce puntos. En la vuelta número cinco voy a hacer un punto. Y me voy a saltar cuatro sin hacer. Uno, dos, tres, cuatro. Y aquí en el quinto voy a pinchar así, de esta forma. Tiro de la lana. Tiro de la lana. Tiro de la lana para que me quede bien ajustado. Y hago uno, paso al siguiente, dos y tres. Salto cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Pincho. Y hago uno y dos. Y aquí ya termino la vuelta enganchando al primero con un punto deslizado. Ahora mismo tengo seis puntos. En la vuelta número seis voy a tejer esos seis puntos sin aumentos ni disminuciones. Hago primero una cadena y tejo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Cierro con un punto deslizado. Y en la vuelta número siete voy a tejer un punto, un aumento, un punto, un aumento, toda la vuelta. Y me van a quedar nueve. Hago uno y me van a quedar nueve puntos. 1 y un aumento y ya está aquí hemos llegado al comienzo cierro con un punto deslizado y corto la hebra suficientemente larga para luego coser al cuerpo de la muñeca hago una cadena para asegurar y deslizo bien, así ha quedado tejido pero como veis aquí me quedan dos agujeritos que voy a cerrar con este cabo de lana que dejé cuando hice el aro entonces con una aguja de coser lana voy a enhebrar y la voy a pasar hacia aquí y voy a coger la parte de dentro de las cuatro cadenas que me habían quedado aquí entonces cojo primero la de un lado la uno con la del otro ahora cojo la de este lado y la uno con la del otro así y ahora paso aquí al otro lado y hago lo mismo y aquí ya voy a hacer un nudo para rematar aquí y escondo la hebra por dentro y así me quedaría este rabito después lo rellenaré con muy poquita fibra y así me quedaría y así me quedaría